Voy a estar, como dijo la mamá, voy a estar chiñando, que quiero unos camarones hogaros Arriba, si no me abrimos, si, como no, no le haces que mañana amanezcan los cruz Mañana es domingo, eh, mañana no se trabaja Hombre, eh, ah, no, si Ahí está, viejol Salud, amigo Ándale, pues, como dijo la catedral de Palma, continuamos, continuando Ándale, pues, claro que sí, ahorita le conversamos con 15 años de prisión Ya dijo, viejol, dame un sol No, no comemos chorizo, pero vamos a arrepentir, primo, y dice Quisiera que Juan Puebla, que perdiera la cabina perico Y que me hubiera sin esa, que quiera todo el barrio Oye, oh, 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 oh oh, 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 oh Si es la luna que hay o no es la luna Si es la luna que hay o no es la luna Aquí está en Maruana Como yo creo que hay o no es la luna Como yo creo que hay o no es la luna Mucho en un rol mafioso Cargada más de la naturaleza Se cargaría de nosotros De tenerlo y de contento Todos los bachos y locos De tenerlo y de contento De tenerlo y de contento Esa es la luna que hay o no es la luna Esa es la luna que hay o no es la luna Cuando vamos a creer Ser que tiene un minuto ¡Gracias! ¡Gracias!